La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil anunció que en el año 2018 realizará un aumento en el pago del sueldo básico en un 20% para los soldados e infantes de marina profesionales. Por ello, el director de Cremil, el general Edgar Ceballos, hizo un llamado urgente a los beneficiarios de la entidad para que actualicen sus datos personales en la página web www.cremil.gov.co.